¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Aquí está otro éxito de los parientes del Pim y Navarro! ¡Desde Vallenar! ¡Para el grande Javier Guamanín allá en el cielo y los rivales! ¡Y escucha esto que dice así! Hace mucho tiempo no te veo, hace mucho me alejé de ti Te dejé solita y en mi pueblo, tu recuerdo llorabas mi partida Me fui de madrugada por los niños, adiós a ellos le pude decir Dormidos a todos le dejé un beso y mi corazón les dejo aquí Sigo luchando en la gran ciudad, mi amor por ti por ellos quiero progresar Aunque a veces tiene la nostalgia y a tu lado yo quisiera estar ¡Y ahora! Yo una lágrima no puedo meditar y mi corazón que me impulsa a llorar Quiero estar contigo junto a nuestros niños y quiero apurarme y regresar Amor, tengo ganas de volver contigo Amor, tengo ganas de volverte a ver Hoy quiero de mis niños el cariño y tus caricias y besos mujer Amor, tengo ganas de volver contigo Amor, tengo ganas de volverte a ver Hoy quiero de mis niños el cariño y tus caricias y besos mujer Hoy solo quiero de mis niños el cariño y tus caricias y besos mujer Amor, tengo ganas de volver contigo Amor, tengo ganas de volverte a ver Hoy quiero de mis niños el cariño y tus caricias y besos mujer Amor, tengo ganas de volverte a ver Y para el pequeño Ian Navarro Amor, tengo ganas de volverte a ver Amor, tengo ganas de volverte a ver